Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 635. Parece mentira, pero llevo ya unos pocos de años subiendo vídeos a YouTube. Y en este tiempo he ido mejorando tanto los vídeos que voy subiendo, como la presentación de los vídeos que voy subiendo, como el flujo de trabajo que utilizo para subir estos vídeos, incluso para crearlos. Y no solamente esto, sino también para mejorar tanto las miniaturas como un poco el contenido y la presentación de los mismos. La cuestión es que mejorar el flujo de trabajo me permite no solamente crear mejores vídeos, sino crear contenidos de más calidad y mayor cantidad de contenido. Porque simplemente lo que hago es dedicarme o centrarme en la creación del contenido y no tanto en el envoltorio que te permite o que me permite distribuir ese contenido. Esto de mejorar el contenido o mejorar la presentación del contenido tiene un sentido claro y es básicamente el de no solamente agradarte a ti, agradarte a ti como consumidor de contenido, sino también agradar al algoritmo. Y es que, claro, tú puedes subir todo el contenido que quieras, que si nadie lo consume, pues es un contenido que está ahí que no vale para absolutamente nada. Es necesario que otras personas conozcan que hay allí un contenido y que puedan consumirlo. Y para esto, pues evidentemente tienes que luchar, tienes que pelear ligeramente contra el algoritmo de YouTube. Digo pelear en el buen sentido de la palabra. Quiero decir que te tienes que acomodar para que ir cumpliendo poco a poco con ese algoritmo que te permita ganar un poquito de visualización. Y esto es un poco lo que he ido haciendo con el paso del tiempo. Inicialmente subía los vídeos directamente y no le ponía ningún tipo de carátula, pero con el paso del tiempo he ido aprendiendo que era necesario ponerle una miniatura a los vídeos que iba subiendo a YouTube. Era necesario que esa miniatura intentara mostrar lo que había allí detrás y además darle una serie de características que son las características que impone de una manera o de otra el algoritmo de YouTube. Pero no te equivoques, son muchas características, o son algunas de estas características que tienen todo el sentido del mundo. Es lo mismo que sucede con el tema de las búsquedas en Google. Cuando tú haces una búsqueda en Google, pues ¿cómo las páginas se posicionan para que tú encuentres mejor ese contenido? Evidentemente tienes la opción de pagar, pero cuando no pagas, ¿cómo lo hace? Bueno, pues básicamente lo que hacen es, hacen una búsqueda en base al contenido, a los enlaces, etcétera, etcétera, para mostrarte el mejor contenido. En el caso de YouTube sucede algo similar, tienes que crear una miniatura que cuando el usuario la vea sepa exactamente lo que se va a encontrar y que sea una miniatura que llame la atención del usuario, que muestre fácilmente ese contenido. Y esto es algo que, bueno, pues que o bien inviertes tiempo documentándote cómo hacerlo o bien pues los ofres en tus propias carnes y vas modificando poco a poco esas miniaturas para adaptarte a las requerimientos de YouTube o vas modificándolas hasta que más o menos cuadra. Y esto es un poco lo que vengo a contarte hoy. Cómo he ido modificando mi creación de miniaturas, cómo lo he hecho y cómo he llegado a implementar la aplicación que te voy a comentar en este episodio del podcast para crear esas miniaturas. Crear esas miniaturas que están implementadas utilizando Inkscape y SVG. Así que vamos directos al turrón. Vamos a por crear miniaturas para YouTube con Inkscape y Render. Y lo primero es una mirada hacia atrás. ¿Por qué crear portadas en YouTube? Como te decía, pues inicialmente no creaba estas portadas en YouTube, no creaba estas miniaturas en YouTube, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta que era algo realmente necesario. Y para esto te digo dos cosas, dos razones fundamentales. La primera de las razones es porque si tú no pones una miniatura de YouTube, es YouTube el que selecciona esa miniatura a partir del contenido que ha subido. Perdón. De esta manera, cuando tú subes un vídeo, él selecciona de todo el vídeo que pones una imagen y esa la pone de miniatura. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que ese algoritmo diseñado por YouTube es un algoritmo completamente perverso. Y lo digo con toda la ironía del mundo, porque en los vídeos que subía siempre seleccionaba aquella imagen en la que salía poniendo una caraza completamente absurda. O, no lo sé, o con los ojos cerrados, o con una cara torcida. En fin, con caras completamente locas. Y, claro, evidentemente esto era algo que tenía que corregir. Esto te lo conté en el episodio número 468 del podcast que titulé precisamente YouTube DLP es una pura maravilla o cómo eliminar carazas. Pero esto es solamente una parte, una de las razones por la que poner una miniatura. La otra razón es un poco lo que te he venido contando en la introducción del podcast. Y es que, básicamente, es necesario decirle a los usuarios de YouTube qué es lo que van a encontrar cuando empiecen a ver tu contenido, cuando empiecen a ver ese vídeo. Y es, básicamente, esa miniatura la que hace que los usuarios se decanten por ver tu vídeo o no verlo. Con lo cual tiene una importancia fundamental, más allá de lo que podrías pensar. Básicamente, si miras un poco la documentación de YouTube, lo que te dice es que el 90% de los vídeos con mejor rendimiento tiene miniaturas personalizadas. Con lo cual, era fundamental, era requisito imprescindible, pues, crearlo. Así que, hace ya algún tiempo decidí resolver esto de las miniaturas. Y lo decidí resolver, como ya te puedes imaginar, creando una automatización. Una automatización que lo que me permitiera fuera, a partir del contenido que he creado, crear propiamente la miniatura. Y te estarás preguntando, ¿y cómo creas esa miniatura? ¿Cómo lo has hecho? Bueno, pues, lo que he hecho es que, como bien sabes, yo lo que, y si no, te lo cuento ahora, yo lo que hago es que para cada uno de los episodios del podcast creo un guión, bueno, básicamente creo el contenido que se va a publicar en la página web, en atareado.es, con todo el contenido que da soporte a ese episodio que estoy creando. Por ejemplo, si vas a atareado.es, barra podcast, barra 635, lo que te vas a encontrar es, básicamente, por escrito, pues, todo lo que te estoy contando ahora mismo. Por ejemplo, ahí vas a encontrar el número de... Bueno, ahí no lo encuentras tú, pero en los archivos que yo creo para crear ese contenido, pues, aparece el título del podcast, aparece el número del episodio, etcétera, etcétera. Bueno, pues, a partir de esos datos, yo ya tengo cuál es el número de episodio que voy a publicar, el título del episodio del podcast y algunas cuestiones adicionales más. Vale. Con esto lo que hago es utilizar un archivo SVG, un archivo, una imagen, que estas imágenes SVG tienen la característica de que son imágenes que van en texto plano, con formato XML, con lo cual puedes entrar en ellas y sin editar la imagen en un editor gráfico puedes modificarlas. Tienes a tu alcance la posibilidad de hacer, de interactuar con esa imagen sin hacerlo de forma gráfica. Y esto es algo que me fascina. Esta posibilidad es algo que he estado explotando durante muchísimo tiempo, no solamente para modificar imágenes, sino incluso para crear informes. Es decir, puedo crear un informe a partir de algo preformateado en SVG y con eso quedan informes realmente aparentes. Hasta el momento lo que estaba utilizando eran un par de scripts en BAS que lo que me permitían era sustituir determinados valores que aparecían en ese archivo, por ejemplo, la palabra title o la palabra number, pues me permitía modificarlo por el título, básicamente del episodio del podcast o del episodio del vídeo o por el título del vídeo y por el número del episodio. Esto es básicamente lo que me permitía hacer. Sin embargo, pues llevo ya algún tiempo dándole vueltas a cómo podía mejorar este flujo, cómo podía conseguir hacerlo mejor, cómo podía asegurarme de que todo esto funcionara mucho mejor y no solamente dedicado única y exclusivamente a la creación de imágenes, sino poder extenderlo a más cosas. Y evidentemente, como te puedes hacer una idea, pues lo que he hecho ha sido complicar lo que ya tenía hecho. Algo que era relativamente sencillo, pues he ido complicándolo para poder darme mayores funcionalidades. Así, pues como te decía, hasta el momento lo único que hacía era extraer el título del episodio, extraer el audio y luego crear esa miniatura reemplazando esas variables. Por ejemplo, lo que hacía era reemplazar la imagen del fondo, reemplazar la imagen en la que aparecía yo y crear dos tipos de imágenes, una en 1920x1080 y otra de 2000x2000 adaptándose a los diferentes formatos que requieren los diferentes servicios. Por ejemplo, para YouTube utilizo 1920x1080 y para las imágenes de los podcasts utilizo 2000x2000. Bueno, llegados a este punto, dije estos últimos días, me planteé, ostras, esto hay que mejorarlo. Esto hay que mejorarlo porque se puede hacer muchas cosas mucho más interesantes y puedo simplificar más el trabajo. Hasta el momento lo que tenía era y esto te lo contaré un poquito más adelante, para cada día del mes, es decir, del 1 al 31, tenía una portada. De manera que si publicaba el día 1, la portada tenía una forma y si publicaba el día 28, tenía otra forma distinta. Pero esto me obligaba que si quería cambiar todo el formato de todas las miniaturas, tenía que editar 31 archivos. Un infierno. Así que he decidido, o decidí hace unos días, crear una aplicación que me permitiera modificar este SVG o en general modificar cualquier plantilla de manera sencilla. Y para esto he creado una herramienta que se llama GIN Render. Sobre el nombre de la aplicación, sobre por qué le he llamado GIN Render, pues la verdad es que no lo tengo muy claro. porque tenía que haberlo llamado GIT en el sentido... Ah, bueno, no. Está bien llamado. GIN Render en el sentido de que utiliza GINJA, perdón. Pero, ¿qué es esto de GINJA? Bueno, esto te lo conté en el episodio 583 del podcast que titulé El poder de GINJA y Python. Y en este episodio del podcast te hablé sobre GINJA y por qué GINJA se había convertido en una herramienta fundamental para mí. Claro, evidentemente te estarás preguntando ¿qué es GINJA? O mejor dicho, ¿qué es GINJA 2? Pues GINJA 2 no es ni más ni menos que un lenguaje de plantillas. Un lenguaje de plantillas que si bien nació en el mundo Python, pues se ha ido extendiendo a otros lenguajes de programación. De hecho, actualmente yo lo estoy utilizando tanto en RAST para, por ejemplo, la creación de determinadas páginas web como en Java. Y en Java lo estoy utilizando para renderizar determinados archivos de configuración. Algo increíble. Bueno, en fin, GINJA 2 es simplemente, como te digo, es un lenguaje de plantillas. Luego, con el lenguaje de programación que utilices, simplemente conviertes esa plantilla a partir de los parámetros que le pasas en un resultado. Y esto es brutal. Esto es básicamente lo que estoy utilizando para crear las imágenes. Simplemente dentro de la imagen determinados valores como pueden ser el título o el número del episodio o incluso el nombre de una determinada imagen, pues lo tengo parametrizado. De manera que cuando yo renderizo la imagen, lo que hago es reemplazar esas variables, las reemplazo por los valores que considero. Como te decía, hasta el momento yo lo que estaba utilizando era bash para reemplazar estas variables, pero pues he decidido o decidía hace unos días mejorar todo esto y he implementado una aplicación desarrollada en Rust que lo que me permite es renderizar. Simplemente yo le paso el nombre de la plantilla, el nombre de salida y él en base a estas dos cosas renderiza. Y aquí me quedaba un pequeño problema. ¿Cómo le puedo pasar todas las variables a esa aplicación? Porque claro, las variables son... O sea, pueden ser una, dos, cien, mil, no sé, no sé cuántas voy a pasarle. Es algo que es completamente desconocido para mí. Digo, a la hora de desarrollar o a la hora de implementar la aplicación. Así que, pues, por algún tipo de razón caí en que podía utilizar las variables de entorno. Las variables de entorno de tu sistema. Es decir, tú, en tu sistema, cuando abres una terminal de Linux o cuando abres una terminal de Windows o simplemente cuando utilizas Windows o Linux, ahí hay una serie de variables de entorno que puedes utilizar o que tienes a tu disposición. Pero, ¿y si quieres pasar más variables de entorno? Si quieres cargar más variables de entorno? Si en lugar de tener las típicas del nombre de usuario o de la shell o de la terminal que estás utilizando quieres cargar otras variables de entorno, pues ahí es donde está la gracia, que puedes poner todas las variables de entorno que quieras. Y la herramienta GeneRender lo que va a hacer simplemente es listar todas las variables de entorno y reemplazar en tu plantilla cada una de las variables de entorno que aparezcan en esa plantilla por su valor por defecto. Con lo cual, no tengo que preguntar o no tengo que calentarme la cabeza pensando en cuántos parámetros le tengo que pasar a mi aplicación. Mi aplicación es completamente agnóstica del número ni de la cantidad ni de las variables que le tengo que pasar. Él simplemente mira todas las variables y las reemplaza en la plantilla. Y así de sencillo es. La verdad es que se trata de una aplicación, una herramienta para la terminal que para este tipo de cosas funciona fantástico porque es muy ¿cómo te digo? Muy sencilla muy práctica y que funciona fantásticamente bien. Así, en las notas del podcast lo que te he dejado ha sido un par de ejemplos de cómo funciona cómo puedes hacer uso de estas herramientas. Simplemente para crear cualquier miniatura utilizando GeneRender lo que he hecho ha sido he parametrizado el SVG de manera que el título aparece utilizando la forma de las plantillas o utilizando el lenguaje de Jinja tanto el título como el número del episodio incluso como la miniatura que aparece. Y antes de ejecutar el script para hacer el renderizado lo que hago es cargar todas las variables en este caso el título el número del episodio y la miniatura las cargo como variables de entorno y renderizo. Y fantástico la verdad es que estoy muy contento porque no solamente lo estoy utilizando para perdón para las miniaturas de los vídeos bueno para las miniaturas de los episodios del podcast como también para miniaturas de otros vídeos como para renderizar determinadas plantillas. Por ejemplo ahora con todo esto de la inteligencia artificial pues estoy combinando GeneRender con otra aplicación que desarrollé que se llama Dime que lo que hace es hacer llamadas como se llama a ChatGPT vía API y utilizando una cosa y la otra le envía tanto lo que quiero que procese como luego con la vuelta a la vuelta puedo procesar y darle un toque personal a lo que me devuelve para luego publicarlo. Así que como ves ha sido una herramienta que ha sido bastante interesante pero aquí me quedaba otra cosa y es vale para que lo utilice yo es súper sencillo porque simplemente lo que tengo que hacer es me lo compilo en Rust y lo instalo directamente pero y si tú también lo quieres utilizar si en un momento determinado has visto que esto de GeneRender te puede servir para ti ¿cómo puedes darle uso? Bueno pues en este sentido llevo ya algún tiempo utilizando las GitHub Actions esto es algo que te hablé en un episodio del podcast anterior que puedo mirarte a ver espérate un momento porque a lo mejor te lo puedo mirar y te digo cuál es porque esto sí que no lo he preparado a ver aquí está se titula aquí está es el episodio número 625 del podcast que titulé GitHub Actions es brutal pero otro rabbit hole en el sentido de que bueno te permite hacer muchísimas cosas pero como todo en esta vida le tienes que dedicar un tiempo para poder exprimirlo al máximo así que bueno esto de las GitHub Actions pues actualmente como te decía lo estoy utilizando precisamente en este caso para crear el archivo para compilar el archivo o el ejecutable de GeneRender y ponerlo a tu disposición así que cada vez que que quiero lo que hago es simplemente ejecuto este esta GitHub Action y lo que me va a hacer es subirme el ejecutable para que esté disponible no solamente para Linux sino también para Windows en el caso de Macos también lo puse para compilar pero me da un error y si quieres que te sea sincero no he mirado cuál es el error así que nada y me queda un pequeño detallín que es Inkscape Inkscape es la herramienta que estoy utilizando precisamente que es una herramienta de diseño vectorial o de edición de imágenes vectoriales que me permite pues crear esa imagen vectorial esa imagen vectorial que por detrás lo que tiene al final es una imagen en texto plano utilizando XML y que me permite parametrizar determinadas partes de esa imagen cierto es que hace ya bastante tiempo que vengo utilizando Inkscape y es que me parece una herramienta sinceramente brutal porque me ha permitido pues con pequeños pasos crear imágenes con una resolución con un aspecto muy interesante y la verdad es que me tiene completamente enamorado no solamente porque me permite modificar el resultado final sin necesidad de poder entrar dentro de Inkscape sino porque al final te da una gran cantidad de opciones y herramientas para modificar por ejemplo una de las características que he incorporado recientemente ha sido que en el título aparece un sombreado algo que no tenía anteriormente o que mi imagen aparece por capas de manera que si el título la longitud del título es muy grande pues o aparece por encima de mí o por debajo de mí o sea son todas cosas que puedo ir modificando alterando para conseguir un resultado espectacular se trata de una herramienta que si no conoces te invito a que conozcas porque además es una herramienta multiplataforma que la puedes instalar tanto en Linux como en Macos como en Windows y poder empezar a disfrutar con ella cierto es que tiene una curva de aprendizaje potente con lo cual vale la pena que veas tutoriales preferiblemente de sitios web porque ahí es donde le puedes sacar el máximo de jugo y nada más esto es un poco lo que quería contarte en este nuevo episodio del podcast recordarte que tienes las notas del podcast como puedes instalar Jim Render en Docker en GitHub como puedes instalarte o mejor dicho como funciona esta aplicación y como te la puedes descargar y además tienes ahí el ejecutable y nada más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes participar en esta red entrando en Telegram en WinTablet Info y de la misma manera si quieres entrar en el grupo de Atareado con Linux para hablar sobre GitHub Actions Jim Render para hablar sobre Docker o Retweeter pues ahí lo tienes simplemente tienes que buscar en Telegram Atareado con Linux con guiones bajos y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Jinja 2 mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!